Te encontré en buen momento Se frenó el mundo entero Corrimos sin temor bajo el sol Y el cielo nos unió por siempre Y así te encontré Y así te encontré Te encontré en buen momento Agua y miel en el desierto La luna se vistió de color Y nos iluminó por siempre Y así te encontré 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 Y así te encontré